¡Aplausos! Bueno, aunque no han llegado todos, me gustaría comenzar, porque entiendo que hay algunos de ustedes que están un poco asustados y temerosos con la nueva temporada de huracanes, ¿verdad Jacinto? No, yo no estoy temeroso, yo soy precavido, yo estoy listo. Es distinto tener miedo que ser precavido, y yo soy precavido y juicioso. Bueno, precavido quizás, si tú eres juicioso, yo soy Wanda Rolón. Yo soy bien juicioso, lo que pasa es que el gobierno está esperando que venga otro huracán para secuestrarme. Como saben que yo no tengo casa, ¿entienden? Saben que yo voy para un refugio y está Carmen Yulín esperándome para ponerme una X en la espalda para que me identifiquen. Por eso yo me miro en los espejos a ver si me veo las espaldas y tengo la X, y después de eso me van a secuestrar, ya tú verás. Pero yo soy un tipo moderado. Moderadamente loco. María, por favor. Oye, pero es que alguien le tiene que decir a este que está más loco y más tostado que las nalgas de Maripili después de coger el sol. Si alguien, escúchame bien, si alguien tiene algo que decir, no es usted, soy yo que soy la profesional aquí. ¿Está bien? Ese comentario a mí me pareció muy insensible. Que tú le digas loco a este tipo que está tostado, eso está de más. Gracias. Porque este tostado le puede afectar ese comentario. O sea, que sería bien insensible de mi parte decir que tú, Rubito Scooby-Doo, papá, que tú eres un blanquito de guaynabo. O sea, como dicen en mi barrio, un sendo guaynabito. Parío, ese tipo de vocabulario aquí no está permitido. Pero es que yo iba a decir guaynabito. Si usted piensa que yo iba a decir otra cosa, usted piensa lo mismo que yo. Pues se equivoca. Se equivoca, Randy, por favor, siéntese. Me gustaría saber, ¿cómo usted se siente con la idea de que otro huracán nos pudiese azotar? Bueno, yo te digo, de verdad, y me tomó de sorpresa. A mí me sorprendió. Yo no estaba preparado. Exacto. Yo no estaba preparado. ¿Y qué has hecho al respecto? Esto es importante que lo escuchemos. ¿Qué has hecho al respecto? Bueno, yo cambié el tanque de la planta de diésel. Entonces puse uno más grande y ahora lo que hace es que el diésel me dura más o menos como un mes, mes y medio el diésel. La planta es cara, pero buena. Entonces ya aproveché que ya tengo planta con diésel y compré dos freezers para guardar mucha carne ahí porque la otra vez se me dañaron. En tres semanas se me acabó la carne porque ya no tenía más. Entonces compré estos dos freezers, zero, son caros, pero bueno. Entonces ahora sí voy a tener carne ahí, bueno, por el resto, pero eso es gracias, gracias a Dios porque mi esposa come salchicha. Tuvimos dos días comiendo salchicha con esto de la tormenta y mi esposa no puede con la salchicha, se atragantaba con la salchicha. Se le quedaba la salchicha aquí como que se le pegaba. Pues fíjate, no sé por qué yo he visto esa salchicha y es bastante chiquita. María, María, estás viradita, ¿está bien? Estás viradita. Grande, termine, por favor. Ya, termine. Bueno, nada, hice unos cambios, cambié la vinera. Una vinera, 150 botellas de vino, lo que me cabían solamente y compré una vinera espectacular, con luces bien bonitas. Ahí me caben 500 botellas. Es cara, pero buena. Entonces tengo los vinos que yo saca más o menos cálculo, son 500 botellas, a dos botellas, ocho meses tengo vino para ocho meses. ¡Guau! ¡Guau! Bravo, bravo. Oye, chico, es que tus problemas son tan reales, son casi hasta como los míos, fíjate, que llevo nueve meses con un tordo azul tostado de FEMA porque no me han arreglado el techo porque no tengo los títulos de propiedad. Y tú sabes qué, que si viene una cosa grande y pelúa como María, yo voy a terminar volando en las cínsoras. Bueno, es que yo también puedo terminar volando porque si viene una cosa de esa grande y pelúa que tú dices, yo tengo una casa en Vermont y me voy para allá. Y si, María, María tiene razón, este es tremendo guaynabo. Es así, por favor. No, yo también iba a decir guaynabito, pero conchó. Por favor, es así. Ay, I'm so sorry, I'm late. Perdónen la tardanza, disculpen. Es que estaba buscando un cell satellite, que es un celular satélite para poderme comunicar con todo el mundo cuando esto se chame porque eso se va a chavar. Pero don't worry, no se preocupen porque ya compré 200 cajas de agua y la semana que viene me llegan 500 cajas de salchicha. Así que Lisette, got you. Don't worry because Lisette, got you. Yes, yes, I am so excited. I am ready for Hurricane Seasong. Ok, y también tranquilos porque yo tracé una ruta de las zonas inundables y me ha llegado un kayak por, de que mandé a pedir por internet, inflable. Ok, así que cuando todo esté inundado, yo voy a ir por las carreteras, chichín, 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 rema que te rema, saludando a los políticos, ayudando a la gente, haciendo todo. Ay, Dios mío, I'm so excited. I am ready. Ya, bueno, y después dice que el loco soy yo. Ok. Eh, Lisette, usted está tan emocionada que cualquiera pensaría que usted está rogando que otro huracán nos parta por el medio. Está bien chévere prepararse, pero alegrarse, ¿no? Ay, no, 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 miren, discúlpenme. Qué feo. No, 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 es que eso no fue lo que yo quise decir. Al contrario, a mí me encanta ayudar y servir a la gente. Lo que pasa es que, pues como yo no tengo amigos, mi única amiga es María. Yo no soy tu amiga, mamá. ¿Lo vio, Missy Robles? ¿Por qué? ¿Por qué nadie quiere ser mi amigo? Mi amor, ¿sabes por qué? Porque tú no te callas nunca. Y hablas noña 24-7. Y yo no puedo ser amiga de alguien que se emocione y dice, Oh, my God, I'm so excited, brutal, I'm ready. O sea, yo no hago eso, I'm sorry. Ah, no, no. Ah, pues tranquila, eres mi amiga. Oh, my God, I'm so excited. Come to mama. Siéntate, estúpida. Nada más tuve el testigo. Ok. Qué bueno que estamos todos. Gregorio, me gustaría saber qué usted está haciendo distinto para prepararse en esta nueva temporada de huracanes. Bueno, Missy, yo... O sea, mi autogestión como agricultor, pues he cambiado la filosofía, ya no voy a sembrar mis moñas en el patio. Ahora lo que hice fue comprar unas lámparas solares y un sistema hidropónico y voy a sembrar mis moñas en un cuarto dentro de la casa. Porque así de esta manera, cuando venga el huracán y se lleve todas las moñas del país, pues yo soy el único que va a tener moñas para vender y voy a tener una fila más larga que la de comprar gasolina y hielo frente a casa. Mira, ¿y dónde es que tú vives? No, no queremos saber. No queremos saber. Yo sí. No, yo también quiero saber dónde tú vives. No, basta, basta nadie quiere saber dónde vive Gregorio. ¿Está bien? Bueno, yo se los puedo llevar a sus casas. Gregorio, por favor. En cambio, vamos a hacer un ejercicio de confianza. Miren, quiero que se pongan todos de pie. De pie, vamos. Siguiendo instrucciones, muy bien. Y vamos a hacer este ejercicio para entender que no estamos solos. Ante una emergencia como un huracán nos tenemos a nosotros mismos, que no tenemos que desesperarnos y salir corriendo a buscar agua, gasolina. ¿Sí? Entonces, para esto necesito que se pongan en pareja. Alguien va a decidir quién es A, quién es B. A se va a lanzar al vacío y B, en esta posición, va a recibir el peso. ¿Está bien? Vamos a comenzar con... Yo no tengo cambio, yo tengo 50 pesos. Pero, Randy, siga instrucciones. ¿Está bien? No estamos hablando de dinero. Ah. No estamos hablando de dinero. Gregorio, usted va a ser B. Y Jacinto, usted va a ser A. Sí, yo quiero ser C, que mira. No, usted va a pararse. Quítese la mochila. No. Quítese la mochila. No, me la roban. Ok. ¿Está bien? Yo soy el C. Ahora sí. Yo le cojo el peso. Usted le coge el peso. Va a estar un poco más pesado, ¿está bien? Ok. Vamos a comenzar. Bien, Jacinto. Manos cruzaditas, mirando para el frente. Manos cruzaditas, a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Confía. Pero, Gregorio, ¿qué pasó? ¿De qué? ¿Por qué no recibió el peso? Ah, ahí es que lo tenía que coger. Claro. Ok. Jacinto. Ok, ok. ¿Está bien? Ok, muy bien. Eh, Lizeth, vamos a usted. ¿Yo? Sí. Pero que cayó, pero que cayó muy duro. Cayó duro y le dije que se quitaran la mochila. Pero no sin inducciones. ¿Está bien? Ok. ¿Sí? Ok. Muy bien. Eh, ya. Vamos a continuar. Centración. Poco conmigo acá. Lizeth, usted va a hacer A. Ok. Ok. I'm excited. I'm excited. Lizeth, prevenida. Ok. Cruza los bracitos. Cruzando bracitos. Confiando. Confiando. Y la vida de Lizeth está en tus manos. Ok. Ok, boys. Prevenida. Una, dos, tres. I'm the queen of the world. Pero. Ahí es que la cogía, ¿verdad? Cuando ya se tiene. Ahí es que yo la cogía. Seguiente triste. Me tiene que agarrar. Yo estoy entendiendo la dinámica ahora. Ok, ahora vamos a intentar. Ahora sale. Ok. Ok, confiando. Prevenido. Voy a hacerlo más abajo. Ok. Ok. Vamos. Una, dos. Espérate. Dos y tres. Vámonos. Pero, Gregorio. No. Sálgase. Sálgase. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? El codo. ¿Ven? Eso es lo que pasa cuando uno no hace el ejercicio bien. Vamos a ver. ¿Está bien? Está bien. Lo que pasa es que vi que iba a coger las nalgas y no quería tocarle las partes de ellas. Yo sí, yo se las toco. No, no, no. Sálgase usted también. Venga, Randy. Usted se va a lanzar. Mire, yo no quiero hacer esto. Sí, lo va a hacer porque vamos a confiar. Venga. María, usted recibe el peso. Vamos aquí. Yo tengo muchos compromisos. Yo sé, pero vamos a confiar. Cualquier cosita, mire. Ah. María no lo va a dejar caer. De todos modos, usted puede poner la mano y amortigua la caída. Amor, sí. ¿Ok? Sí. Vamos. Debo hacerlo porque ya hay dos que están mal aquí. Ok. María, aquí, una manito, un piecito al frente. Ok. Y con tu mamá. Vamos. Una, dos y tres. Confía, mirando al frente. Al frente. Sí, cierra los ojos. Que chavienda. Cierra los ojos. Vamos. Una, dos y tres. Desconfía. Pero, María. Viste, viste. Sí. ¿Qué pasó? Caramba, caramba. Se te salió el coxi de sitio, papito. Ay, bendito. Mira, búscate un quiropráctico. Es caro, pero... Ok, basta. Sálganse los dos. Sálganse. Me voy a tirar yo. Porque yo no tengo miedo. Yo confío en ustedes y yo confío que ustedes no me van a dejar caer. Ok. Y mi vida está en sus manos. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Mi vida está en sus manos. Voy a contar hasta tres. Voy. Espera. Voy a contar hasta tres. Una, dos, tres. Se acaba de formar una nueva depresión tropical que de continuar la ruta proyectada pasaría por la isla en tres viernes y sábado de esta semana. ¡Ya lo mismo,ña! ¡Ya lo mismo,ña! ¡Ya lo mismo,ña! ¡Pero, bendito! 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 ¡Tengo que comprar fósforo para inmolarme! Todos los años es lo mismo, arriba. ¡Pero, bendito! ¡Pero, bendito!